¿Sabes cómo poner el código? No Pues vas a Cooperativo Y abajo a la derecha Debe salir un botón que dice Enter a row number El número es 9-1 2-9 2-9 9-1 2-9 10 ¿Llora? Llora Hay una cosa y es que acabo de conseguir Y es que acabo de conseguir Tengo un equipo de tres personajes con los 200 Y es que acabo de conseguir ¿Sabes cómo esquivar o no? No Con R1 Por cierto, mientras esquivas ¿Cómo recupero vida? No lo hace automáticamente, hay como unos orbes repartidos por cada nivel al final que son como... que te recuperan vida Si uno lo rompe, le da los 2 Por cierto, lo malo es que las dos tienen que son limitadas A menos de que consigues un normal morado Y Sí. ¿Te acaso saba me paro? Sí. Y una buena. Vamos a ver. Es que estoy apuntado. Si. Vámonos. Es que estoy apuntado. A ver me vuelve a ver de aquí ¿Eso murió? Yo lo voy a necesitar Estoy casi muerto ¡Ay! Yo es que, yo es que ya me acostumbré demasiado a usar el speed Ok, de esta ya no me salvo Estas cosas son moladas, ¿crees que tengo más especial? Tiratos, tiratos especiales Ya me mataron ¡Tirato especial! No puedo, ah ya Lo malo es que a mí también me salió de la cinemática No vea, tiene los ojos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Eso! Exactamente, cómo, 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 cómo hace el... ¡Eso ya me mataron! ¡Ay! ¡Sí, pero es difícil! Yo no sé cómo es que sigo vivo ¿Qué me salí? ¿Por qué te saliste? Yo no sé cómo entro Ya te saliste, ya no puedo volver a entrar Chiquito, no, ni me di cuenta que hay que hacer Oye, yo Me los estoy matando de poco a poco No No Le estoy un toque de vida ¿Ya terminó? Sí Bueno, ya me lo voy a probar Pero no es tan difícil Pero tú, güey, difícil es Sí, pero si es uno con tu nivel 200 no la pasa Está muy difícil eso Uno tiene que saber jugar por esto Ya Sí, es que lo que pasa es que me estaba poniendo un personaje que sí me sirve Sí, no, ese Ichigo no sirve para nada Es que va muy de cerca, güey Intermedio o avanzado Intermedio para practicar, pero a veces uno tiene golpes buenos Porque ese Ichigo no solo es para nada que ver Normalmente el Ichigo hace más daño que mis demás personajes, pero tiene menos vida Bueno, ya te digo el número Sí Uno, cero Ocho, cuatro Cinco, uno ¿Pensas en Getsu? No ¿Verdad? No Este pega de lejísimo, o sea, es un sniper este man Y ahora si ya se siente la diferencia Hay más, que como lo puse a nivel intermedio, mucho más baja Sí, pero entonces a nivel alto hay que ser 4 ¿Cómo que 4? Sí, sí, porque eso nosotros no lo pudimos Bueno, estuvimos a punto, lo que pasa es que casi ahí se va a dar a caer Con este, yo es que como estoy más seguro ya puedo hacerle esto de mejor Sí, puede ser, entonces a veces le podemos dar en alto nivel, pero no es el personaje que está haciendo usted Por alguna razón este personaje me recuerda a Harry Potter Es como el Harry Potter de anime Ya, vámonos Sí, pero no sube casi la vida Es el último Sí, pues Casi no nos tocaron Solo por ir por intermedio nos dan como casi 300 mil monedas Y dio un trofeo Y la otra Le dan al botón que está abajo a la derecha Otra vez Bueno, pon la más alta, dale Advance Advance Ya lo sé ¿Y por qué digo ya lo sé? Porque me lo acabas de decir Bueno, entonces es Advance No, Advance Advance 5-3 5-1 76 Dale No, No, 95 No, no tan fácil Ya, esa es la No la agencia Sup, no, no No, no, no No, no, no Sabías que solo con tener que dejar mantenido el X ya se te ha afectado el combo automático No sabía yo Lo descubrías tú antes como unos 3, antes como unos, yo que sé, 5 minutos No sabía que tenía combo, yo solo apetaba una vez el X y ya Yete el ojo ¡Wii! ¡No vas a caer! ¡Yuck! ¡Wii! Ese Joke me llama aprendizos de ataque y le hace como... ...y solo salta para... ...solo salta a red. ¡Tú pudiado todo el resto! ¡Wow! ¡Aquíramelo! ¡Aquíramelo! ¡No! 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 ¡Cawaii! ¡No! ¡No! Ya que estamos rindiendo, va. ¡No! ¡Vo expulso! ¡Aquíramelo león! ¡No! no me llevo el ultimo y el pie pega duro bueno muy muy fácil voy a ir a recoger unas cuantas recompensas que tengo pero no ah vos sabes que cada misión te da como una recompensa no? si esa recompensa no te la dan si jugame una vez mas si jugame una vez mas cumplimos un retry ya se salio es que estoy haciendo una cosita aqui ya que estoy agarrando las recompensas de las misiones que me dan y en realidad se puede jugar asi? en que? en realidad se puede jugar asi usted y yo en linea? no es en el en el en el en el en la arena a mi no me sale la opcion de jugar en la arena por alguna razon ah esta mal tenimiento si mal tenimiento bueno es otra cosa para verlo no 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 en realidad se llama raids épicas que si no me equivoco lo que hacen es darte un tipo de personaje o algo asi si si debe saber solo que para cada misión uno debe de tener un tipo especifico de personaje uno azul, lo enumerado, uno rojo entonces vengo change una cosa, ¿tenes algún personaje que tenga el iconito en la foto que sea como dorado? o sea, tipo como amarillo pues para la misión que tengo aquí solo que por cierto tengo uno rojo, uno verde y uno azul uno rojo, uno verde o no uno verde o amarillo momento amarillo vamos a ver 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 Pues yo es que lo único mal, es que lo único que tengo son amarillos y pues, y ya, es lo único para los de Pig Race Bueno, démosle otro comparativo entonces Aunque hay misiones mucho más difíciles aquí Solo que te dan unas botellas que no entiendo para qué sirven Es que estoy viendo una cosa Es que lo que pasa es que quiero hacer unas misiones difíciles que te dan unas posiciones especiales Pero antes quiero saber para qué sirven las posiciones Porque sí es algo, eh, tipo, tipo importante, ahí sí ya Mmm... 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 Aunque una cosa... Estoy viendo las secciones de objetos en mi inventario Y me doy cuenta que no está en lo que sirve para subirse en viel a los personajes, ¿sabes? Así es... ¿le más? ¿cla que no te vas a leer? Ya casi Ya casi ¡Gracias! Acabo de revisar y es que dice algo como... Character Link, algo así Un momento, eh No Bueno, ya que hacer misiones que no tienen sentido solo por solo por nervios Acabo de revisar un poco de miedo ¿No? ¿No? ¿Tú sabes que? ¿Tú sabes que? A la luz del tiempo, ¿no? ¿No? ¿Esto es lo que está pasando? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!